Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Krieger Vlog. En esta ocasión me tocó venir a Cuernavaca, pero con los Krieger amigos. Vamos a estar tomando un curso muy interesante, del cual todavía no estoy seguro si les puedo hablar muchísimo. Mañana lo voy a averiguar, pero mientras vamos a mostrarles un poquito de la ciudad. Día 1. Llegamos un poquito antes para descansar, para estar tranquilos. El curso empieza muy temprano mañana, pero por ahora es hora del duelo. ¡Buenos días a todos! Es el inicio del día del taller. Ya estamos listos. Madrugamos, son las 7 y media. ¡Uy, qué madrugadores! Y ya nos vamos para la ubicación desconocida del taller del día de hoy. ¡Buenos días a todos! 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 ¡Buenos días ¡Vamos! 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 Ya acabó el curso, ya estamos de vuelta en el hotel. Estamos fundidísimos, así es que vamos a darnos un chapuzón y a descansar. Mañana les muestro el hotel. Al día siguiente. Buenos días a todos, inicio del día número 3 y estamos en el Hotel Sumilla, el hotel más espectacular de Cuernavaca. Déjenme se los muestro. El hotel tiene unos jardines espectaculares. También tiene grandes árboles que me encantan. Aquí enfrente hay uno, vean nada más. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa linda! ¡Qué cosa hermosa! Este espectacular jardín para venirte a tirar, tomar el suelo un ratito, relajarte. Está padrísimo otro árbol gigantesco. Además tiene las canchas de tenis por allá. Ahorita nos acercamos. El hotel cuenta con tres canchas de tenis y además tiene una alberca semiolímpica. ¡Gracias! 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 El hotel también cuenta con un área de spa y tiene su propio Temazcal. Temazcal. Pero hoy, tanto el spa como el Temazcal están cerrados. Tiene su pequeño jacuzzi exterior en la zona de spa y aquí tenemos el Temazcal. ¡Gracias! 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 Y en YouTube como Krieger MX Nos encuentran con todo el contenido de nuestros canales Los veo en el siguiente Krieger Tour Retrospectiva Retrospectiva Retrospectiva